El presidente guatemalteco, Alejandro Llamatey, anunció la ampliación por una semana más de las medidas de distanciamiento social y toque de queda nocturno en el país. Subrayó que toda actividad pública y privada seguirá suspendida, al igual que el transporte público, el cierre de fronteras aéreo y terrestre y el tránsito interdepartamental. Asimismo, las clases en establecimientos educativos públicos y privados quedan suspendidas hasta el 30 de abril. Niños, mujeres embarazadas, personas con enfermedades crónicas y ciudadanos mayores de 60 años no podrán transitar por espacios públicos desde este lunes hasta el próximo domingo 19 de abril. Entre tanto, quedó establecido el uso obligatorio de la mascarilla. Quien no la utilice habrá cometido una infracción contra la salud pública y deberá pagar sanciones entre 1.000 y 19.500 dólares.